Música ¡Muy bien! Música Mi nombre es Marcela Calerón Tengo 14 años y me animé porque es un evento que busca la belleza y la juventud de las chicas y aparte que ven también lo dentro de una persona y estoy muy emocionada de estar aquí. Marina nos ha dicho que no es necesario tener el tamaño ideal de un metro setenta para arriba, pero sí el actitud es lo más importante. Creía que tenía el tamaño, pero nunca se sabe, siempre las chicas quedan sorpresas siendo chiquitas, pueden ser muy buenas en la pasarela, en las fotos y por eso nunca se sabe. Mi chiquita yo siempre creo que es mi model y mi tía me informó sobre ese concurso y me animé y me inscribí, así pasé. ¿Qué competencia debería tener ganado todo el año? Puede ser de cualquier tamaño, tiene que ser delgada, más obviamente tiene que tener gusto y tiene que tener una sonrisa. ¿Qué es una de las más conocidas acá en Marina Mora? ¿Qué expectativas tiene el evento 2005-2013 que se viene? Sí, la competencia está muy ardua, porque cada chica pone lo mejor y desde ya nos estamos preparando de manera muy ardua, con Marina, con las clases de pasarela, de clases corporal y el baile también. Bueno, desenvolverse bien ante cámaras, en pasarela, en fotografía, ser muy sociable y saber actuar ante el público. ¡Gracias!